La Fiesta Brava La Fiesta Brava Se ven rubias y morenas presenciando la torada Con tantas mujeres bellas la plaza se ve adornada Toreros y garrocheros salen recorriendo el ruedo Y gritan entusiasmados que viva el 20 de enero Y se refleja el ambiente Toda la corraleja Esperan al presidente Seguro que Juancho Pena Y se refleja el ambiente En toda la corraleja Esperan al presidente Seguro que Juancho Pena Oye pueblo cincelejano Diviértete ¡Ey, ey, ey! ¡Monte bajito, comadre! ¡Monte bajito!